Mi nombre es Julieta Baranasi González García, profesora de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Quiero hacerles una cordial invitación para que consulten y descarguen el libro La Música en Jalapa entre 1824 y 1878, el cual fue publicado inicialmente en formato impreso por el Instituto Veracruzano de la Cultura a finales de 2014, y que a partir de esta fecha se encuentra disponible gratuitamente en formato digital descargable en la plataforma de publicaciones del propio IVEC. En este libro se rescata una parte del pasado musical de nuestra ciudad, el que va de la instauración de la Primera República Federal a los inicios del porfiriato. Recordemos que Jalapa tiene una condición geográfica privilegiada por estar a la mitad de uno de los caminos que se seguían para ir del puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Esto le permitió ser uno de los primeros lugares del país en los que ofrecieran sus funciones los artistas y las compañías que llegaban al puerto procedentes de Cuba u otros lugares y que tenían como destino final la Ciudad de México. La vida musical de la ciudad quedó entonces marcada por intereses, características, gustos, personajes y repertorios muy variados. Por ejemplo, en este libro podemos leer sobre el Teatro Caos, posteriormente llamado Lerdo o Cineteatro Lerdo. También sobre la visita de Ángela Peralta, mejor conocida como el Ruiseñor Mexicano, que sin duda fue todo un suceso en la ciudad. Podemos leer acerca de las funciones al aire libre que daba la banda del ejército acantonado. También sobre la música que se hacía en los hogares y las tertulias que se llevaban a cabo a la usanza de la época. Se incluyen algunas referencias de la pianista y compositora jalapeña María Pérez Redondo y Rivera, quien nació en 1863 y falleció en 1937. Sobreviven algunas obras suyas que ya se rescatan. A partir de este libro podemos asomarnos a cómo era Jalapa a mediados del siglo XIX y cómo la música estuvo presente en las distintas esferas sociales. Es decir, existía un gusto particular de los lugareños por ella, que dio la pauta para el surgimiento de las agrupaciones e instituciones que hoy conocemos. Este texto muestra que nos hace falta mucho por rescatar e investigar en relación al arte de la llamada provincia. Nuestro país es amplio en territorio, diverso en gustos, tradiciones, colores, sabores, prácticas, por lo que este aporte es un granito de arena para documentar nuestra historia en el siglo XIX. Se construyó a partir de la consulta de crónicas de viajeros, publicaciones periódicas, actas de cabildo, documentos de archivo, entrevistas a familiares o descendientes, libros de historia, entre otros, por lo que su lectura resulta interesante para un público amplio. Dado que el tiraje se agotó a los dos años de haberse impreso, agradezco que el Instituto Veracruzano de la Cultura lo incorpore ahora a su biblioteca digital como parte de la colección Voces de la Tierra, con lo cual seguramente tendrá más lectores. Quiero invitarles a que disfruten la versión digital de La Música en Jalapa entre 1824 y 1878. Muchas gracias.